El serioso gana del prototipo nos quiere mandar un mensaje. No me tiene miedo. No os preocupéis, tengo una. Si damos y demostrémosle a ella que nosotros tampoco lo tenemos, por muy letales que se pongan las pruebas para vosotros. Mira tú, aquí traen un cubo, pero te necesito. Pero no entiendo por qué esto no funciona. Eh, porque primero necesitamos este cubo, venga. No, 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 no. Venga, llevo saltando. Y ahora con ese tienes que activarlo. Yo creo que lo tienes que dejar encima del puente. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y el problema es cómo bajo. El problema es cómo bajo. Ahora. A ver, aquí hay otro saltador de estos, pero es que no sé para qué sirve. Debe haber algún lado donde puedas poner... No, no, en serio. Vale, quítalo, 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 quítalo Espera, espera, espera Quiero ver... Es que no lo puedo pasar Vale, vale, sí Vale, ponlo Pongo Vale, paso yo, paso yo, camino me lo desactiva Y ahora yo pongo esto Espérate Eh... Espera Ay no, lo tengo que quitar yo No, 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 no ¿Cómo subes? Sí Ah pues... Cierto Quítalo Vale, ahora déjame a mí Vale... 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 Estoy cansado No puede ser tan altas El rayo este El rayo este... Cambiar mi portal amarillo por uno tuyo Vale... 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 No hay nada detrás en plan para poner un portal, digo. Detrás mía, digo. No. Y aparte no puedo ya. Es que no sé cómo hacer. A ver, si hace no se puede sacar la bola de aquí. No, 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 no puedo si tienes la pared esa ahí. Mira. Ahí. ¿Y ahora? No. Ahí, ahí. ¿Ha salido algo? No. Ha salido un cubo pero se ha caído el agua. No se puede hacer nada. Si, mira. Vale. Ahhhh. Vale. No, 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 dale atrás. Muévelo para atrás. Ok. Dale la vuelta al... al puente este, raro. Vale, y ahora, ahora lo meto, no voy a poder, que lo suyo sería ponerlo ahí. Salto. Vale, y ahora ya lo inviertes. Cuando pulse el interruptor y coja el este. Vale, y ahora mato las torretas. Quema. Uy, quema. Quema, quema. A ver. Vale, vale, vale. Vale. Espera, ya, es que aquí hay otro. Ah, no, es una bola. No, eso. Ya, 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 ya se cual dice. What? Es que se ha abierto. Eso, eso es nuestra salida. Mi hijo. ¿Qué cojones? Mmm. Vale, ahora es como traer la bola hasta aquí. No lo entiendo. No hace nada, ¿no? Eso. No. Se hace eso y aquí no hace nada. Que sería algo en plan pasárnosla, pero... ¿Cómo? Coño, no me quemo. A ver. No. No. Digo, a ver si la puedo pasar así, pero no. Sin redaños. No hay gloria. No tenéis ni lo uno ni lo otro. Eso es cierto. Venga, a ver, que esto podemos. Hola. Por ahí arriba no habrá algo. Desde ahí arriba se podrá hacer algo. No creo. No, no tiene pinta. No hay que verlo. 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 No me entiendo Yo tampoco, a ver Dios Por mucho que pienso, eh, no se me ocurre nada Aquí No Allí había algo No, no No Espérate ¿Qué haces? Por aquí arriba no hay nada, ¿no? No The fuck Vale, si pones aquí una bola, te quita esta puerta ¿Cómo metemos una bola aquí? No lo sé Es que tiene que haber dos bolas Aquí hay algún dato que no tenemos Genial Genial A ver, es que tenemos esta bola Vale, por este punto vale Ahora, donde podríamos poner, cabrón, 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 cabrón Es que... ¿Dónde podríamos poner portales por aquí, tío? Es que es donde está este y es más, es que no podemos ir ni al centro, tío Algo raro ahí con esos dos, eh Ahí debería poder poner el... no, 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 no hay que ver nada aquí deberíamos de poder traer el ascensor ese pero como mi puta idea míralo dale la vuelta no le des la vuelta espérate ¿cómo? es que a ver ponmele aquí vale, creo que lo tengo quítame el ascensor vale vale ponmele aquí cojo la pelota y me le dan la vuelta tengo la leche no bueno, voy andando y ya está recordad si podéis soñar lo podéis o por amor de Dios ah, mierda, no tengo que ponerlo no, no a ver vamos por fin no tío me cago en la puta vamos a meter a ver celeste no, no, no pensaba que había tiempo ahora debe quedar otra bola que creo que sale otra vez sale otra aquí yo creo cuando usamos esta saldrá otra no quítalo vale ahora nos han quitado esto vale eso quiere decir que aquí ya no desaparecen las cosas bien claro no, no, que hace ya lo tenemos ah no, vale pongo tu, pongo tu pongo ahí y otra ahí ¿cómo? 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 ah no what vale, espérate súbete en la esta en la plataforma que se va la bola no, espera no, pero súbete en la otra y ahora deberías de poder ponerme algo no, no ¿qué cojones? yo no sé cómo pollas hacer esto madre mía mi cabeza vale es imposible si no manejamos esto no podemos subir las es que no hay ningún portal ahí para enfocar esto vale ese es el problema que no enfocaré esto joder no sé estoy pensando espera y si a ver no 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 a ver sería aquí quedaría recto ¿no? no si vale y ahora como subo ese no no debería haber alguna forma de poder poner no súbete ¿eh? a lo de antes vale ehhh ese ese portal déjale ¿eh? y ponlo el otro ahí ah claro en el otro no joder vale joder tío que fácil eso y ahora lo vuelvo a poner en el mismo lado no casi un poquito más ahí ay madre mía tío como me ha roto la mente esto mirad vuestros merecidos corazones y decidme que veis o mejor os ahorro el trabajo y os lo digo seguís siendo nubecitas dios no entiendo lo de las nubecitas lados cállate por favor no entiendo lo de la nuestra no entiendo lo que sea no entiendes en no entiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video